Hola a todos a otro capítulo más de metroid, vamos a continuar, ok, a ver... Era por acá, ¿no? Que el bicho... Sí, ahí está, el bicho va, o sea, nosotros tenemos que ir por este lado... Y acá nos prendamos al bicho Ahí está, para acá... No, no... No, 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 no... Cómo me ha dado... ni idea... Toma Uy Estoy jodido Perfecto, bien Salta Uff, lo voy a querer Pero ¿Pero por qué? ¿Por qué no le da? Ahora sí Y ya Ay, me sigue pegando igual Ay, me sigue pegando igual Ok Otra habilidad más Pero hijo de tu puta madre Te quieres morir, puto ¿Qué para cargar? A ver Otra habilidad o... Ok Pero, ¿cómo le hago? Si... O sea O sea, se... Ok Otra habilidad y vienes corriendo y... Ok, ok, ok No, no... No, no... Pero... Pero... ¿Cómo es posible que este bicho... Tanto... Tanto me va a costar matar a ese bicho Tanto... ¿Y ahora cómo hago? No... Es que era sabido que me iba a tener que pegar el hijo de puta Era sabido que me iba a tener que pegar el hijo de puta Eh... Mi pregunta... Ahora... Es... Tanto... 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 Ahí está, más vida. Perfecto Lo que quería, mamá Más vida A ver Toma Entonces O sea, ya tengo la habilidad que quería, ¿no? Así que A ver qué me dice Vamos al centro del control A ver qué me cuenta Porque ya tengo lo que vine a buscar, ¿no? Y ahí salón a donde está la lava, así que Yo creo que esta área ya hemos hecho todo Lo que podíamos hacer Hemos conseguido más misiles Hemos conseguido vida O sea, bien, 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 bien A ver Veo que te has topado con un robot de seguridad Sí Y a la primera me mató Y a la segunda lo maté recondo rápido No dudes en acabar con él Si vuelve a encontrártelo Tu seguridad es lo primero Y con respecto a tu misión El nivel 2 de seguridad está desactivado Así que los sectores 5 y 6 están abiertos Con el consiguiente riesgo de invasión por parte del X Es más difícil detenerlo de lo que creíamos en un principio Las temperaturas del sector 5 ARC Son casi... Cambian la C por una J Y o por una... Con una G Argentina Pero bueno Son bajo cero Como todavía eres muy sensible al frío Por el efecto secundario de las vacunas Si pones un pie dentro del sector Perderás energía sin cesar Por ahora conviene evitar el sector 5 Mientras tanto El cuartel general trabaja en una mejora de tu traje Que te permite dar... Sí, permite... Sí, permita resistir temperaturas extremas En cuanto reciba la transmisión Podrás descargar los datos de la mejora Pero el X ha destruido toda la sala de datos que has usado Su capacidad de análisis ya está fuera de toda duda Tendrás que usar la sala de datos del hábitat nocturno El sector 6 Accede al sector 6 y conecta desde la sala de navegación Sí, sí, me quedó claro, me quedó claro Eres la única que puede conseguirlo Ve con pies de plomo Puede que el X sea más peligroso de lo que creemos Ok Ok ¡Vamos, Samus! Pasamos ¡Vamos por acá, mejor dicho! ¡Dale! ¡Vámonos! ¿Eh? Incoming... ¿Qué pasa, qué? ¿Qué pasó? ¿Samus sospecha algo? ¿Samus sospecha algo? No lo creo Bien Vigílala de cerca Afirmativo Corte y cierro O sea La IA me está traicionando ¿Qué es esto? Entonces tenemos que ir por acá, ¿no? Sí Encima te marca No, no hay nada Te marca que me veas que está brillando El piso donde tenés que ir Sector 6 Es que me tengo que fijar si por acá hay algo En alguna va a haber algo O eso espero Sale de datos Sale de datos A ver Ya estoy donde querías que estuviera Descargamos el mapa El quarter general dice que los datos del traje climático ya están listos para ser descargados Dirígete a la sala de datos Aunque hay un problema El X ha llegado hasta NUT desde ARPS El sector bajo cero El frío lo ha modificado Si absorbes este X Te congelarás al instante Es otra prueba de que actúa deliberadamente En cuanto descargues los datos del traje climático Estarás fuera de peligro Hasta entonces avanza con sumo cuidado La sala de datos de NUT está aquí Recuerda Evita a los X Azules Puedes usar tu rayo para paralizarlos Ok Permanece alerta Te están buscando Samus Esta área es muy oscura Extrema la precaución Tengo que bajar muchísimo Tengo que bajar Vamos a guardar Quiero guardar Otra vez Vámonos Eh Ya que estamos What the Pero estos bichos ¿Qué onda? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perfecto Es que me Es que me tengo que fijar Ojo Que se ha caído Ojo Ok Ok Oh, ok Oh, por acá no es O tengo que usar la otra habilidad para agarrar carrera y poder pasar al otro lado Porque es por acá, pero... Ahí tiene... Tanque de misiles Ok Ok, ese lo tengo que esquivar Uh, todo lo que tengo que bajar No, 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 déjame, déjame, déjame Eh... Bueno, 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 bueno Es que no puedo Sí o sí tengo que bajar Porque me acaba de destruir Me acaban de destruir, mejor dicho Así que sí En serio Que hay un montón A quién se le ocurrió esto, que es que hay un montón de esos bichos Y te... ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Quién fue el hijo de puta que se le ocurrió esa broma? Espero Ok Quédate quieto Quietecito No, no, no A ver ¿Es por acá? Es que me van a matar Es que me van a matar Ya me lo veo Suéltate Qué malo estoy pasando Qué malo estoy pasando Déjame A ver Ok, acá hay un punto de guardado Asolvemos todo esto Con las dudas Sí Bueno, vamos a continuar Muérase todos Y denme vida porque estoy jodido de vida Vení para acá Vení para acá Ok A ver Es que esquivar esas cosas azules Da miedo Da miedo Oh, ma vida, gracias Gracias A ver, se ha escondido por acá Oh, yeah Algo más escondido por acá No, por lo visto no Ok Eh, ok Ya decía yo Lo tengo que seguir A ver, yo lo sigo, yo lo sigo A ver Au Hijo puta No, no No, no No, no No, no Fue sin querer Fue sin querer Te juro Te juro que fue sin querer Nos vemos Corre, Samus Corre Corre por tu vía, Samus No, no ¿Para acá? ¿En serio? Pese que tal vez me seguía Pero bueno Salvado Cree que estaba muerto Cree que estaba muerto En serio A ver Supongo que Exactamente Ya a ver Y ahora sí llegamos Ya Kase No, 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 no No, 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 no 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 es que me La puta madre Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué tanto van a sacar a estos bichos? Es que... ¿Qué quieres que haga? Es que ¿Qué quieres que haga? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! De un solo tiro ¡Gracias! ¡Oh! Se la... Se acaba de llevar a mi mejora el hijo de puta ¡Oh! Pero... 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 Pero, 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 vamos a ver, pero... ¿Cómo? 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 ¿Cómo quiere que lo esquive? Pero, vamos a ver, ¿Cómo quiere que lo esquive? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Pero qué, cuál es? Ecosíse... Ecosíse... Ahora, fuera de aquí, tanto, tanto tiempo de, es que tiene un montón de tiempo de Kunlaun, tiene muchísimo tiempo Va, que no le hago daño, es que tiene un montón el hijo de puta Bueno, bueno, ya sabemos cómo matarlo, así que bien Ya sabemos cómo matarlo Ok, quería ver si capaz que funcionaba, o podía hacer algún bug, o algo por el estilo, pero nada A ver Toma No, por debajo Toma, no le he dado bien Ok Ahí sí le hemos dado Creo que lo mejor sería ponerme en la plataforma, pero bueno Ay, disparé antes Toma A ver Toma Y claro, en el agua Pero vamos a ver ¿Y si me saca un huevo el hijo de puta? Bueno, está en rojo No, porque esto me saca más que los buses Traje climático recuperado, ofreciste condiciones extremas Perfecto Ya casi tenemos el color del traje Se va a caer, ¿no? ¿Cae? Ok Para, para, para Bueno, sí podemos Ok Perfecto Bien, 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 bien Vamos a guardar la partida Ahí estamos Y vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!